Joan Miró se instaló definitivamente en Cala Mayor en 1956. En aquella época no existía ninguno de los rascasielos que rodean hoy la fundación. El taller de Miró es fruto de los planes de uno de los más renombrados arquitectos del modernismo, el catalán Josep Luis Sert. Joan Miró legó una parte de su propiedad al ayuntamiento de Palma y en 1981 se creó la fundación. Pilar Juncosa, la viuda de Miró, legó en 1983, cinco años tras la muerte del artista, 39 guaches al ayuntamiento de Palma, los cuales fueron subastados por Sotheby's en Londres. Con las ganancias pudo ser financiada la construcción del edificio del territorio Miró. Hoy en día, la Fundación Pilar y Joan Miró constituye un centro de cultura dinámico en el que alternan la exposición permanente de la obra del artista y las creaciones de otros más recientes. Regularmente se realizan también talleres para jóvenes y niños. Una de las atracciones de estos terrenos son los talleres Joan Miró.